La justicia en la mira de la sociedad, hoy la ambigüedad de Sergio González. Sin dudas, uno de los poderes del Estado que mayores críticas cosecha de la sociedad es la justicia. Juicios eternos, investigaciones torpes e ineficaces, jueces sospechados por sus fallos, amiguismos, parentela y nepotismo, son sólo algunos de los cuestionamientos que la gente común realiza a diario sobre el poder judicial. La gente en general no cree en la justicia jujeña. El escepticismo tiene sus fundamentos. La polémica forma en la que se eligen a los jueces es el principal. Los jueces en Jujuy se eligen a dedo por la exclusiva voluntad del gobernador y los miembros del Superior Tribunal de Justicia, quienes los designan en una habitación de tribunales sin explicar cuáles son las razones que esgrimen para honrar a una persona con el cargo de juez. Luego, en un simple trámite de escribanía, un grupo de levantamanos con título de diputados de la legislatura avalan sin más aquella decisión. Este sistema es sostenido por el actual gobierno con la connivencia del poder judicial. Lo reiteró ayer el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sergio González, quien llegó a reconocer los vicios del actual sistema de selección de jueces, pero se aferra a la necesidad de reformar la constitución para introducir cambios. Nosotros nos hemos expedido orgánicamente a través de una acordada que reitera de algunas maneras otras acordadas dictadas por el Superior Tribunal en otra integración. En lo personal, yo desde hace más de ocho años he sostenido que este sistema debe aplicarse como está diseñado constitucionalmente hasta que ocurra una reforma de la constitución. Si bien considero que debe mejorarse el sistema de selección de jueces, creemos que no está al alcance ni del legislador, ni del ejecutivo, ni del Poder Judicial, una modificación del diseño constitucional. Se ha planteado por una fuerza política mayoritaria, por el vicegobernador de la provincia, la necesidad de una reforma que permita, entre otros puntos, mejorar el sistema de selección de jueces. Y creemos que se debe dar una discusión sobre este particular, el sistema de selección de jueces, cómo funciona, por ejemplo, en la Nación, tampoco está dando respuestas adecuadas. Se conocen los conflictos que se han producido tanto por la demora o el atraso en la cobertura de cargos, como en el sistema de subrogancia que ha estado en todos los medios y en la etapa de diarios últimamente. Así que creemos que se debe avanzar a un sistema superador del de la constitución de la provincia y del del que funciona en Nación y en varias provincias argentinas. ¿El sistema superador tendría que ser por concurso de antecedente? Siempre, siempre está en la base de todo sistema un concurso que permita que accedan todos los interesados. El problema se presenta muchas veces en la evaluación del concurso, en el puntaje que se asigna a las distintas etapas del concurso, inclusive en las entrevistas que se tienen, que siempre han dado motivo, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, a conflictos que han demorado inclusive la cobertura de cargo hasta que se resuelve el conflicto, por aquel que ha sido de alguna manera preterido en su ubicación en el concurso, o porque considera que no ha sido evaluado correctamente. De modo que creo yo que tenemos una tarea muy importante por delante. Aspiro a que las fuerzas políticas, por lo menos en este tema de la selección de los jueces, se pudieran poner de acuerdo para una reforma, aunque sea parcial, de la constitución, que nos permita encontrar un diseño, repito, superador, tanto del sistema actual como del que no ha dado resultado en otros ámbitos, ya sea nacionales o provinciales. En otras palabras, pareciera que no importa seguir haciendo las cosas mal si es la constitución la que lo avala. La reforma de la constitución representa un proceso complejo, engorroso, para el que se necesitan grandes consensos y referentes políticos con la legitimidad suficiente para introducir cambios en la Carta Magna de los jujeños. A simple vista, no los hay. Queda de esta forma el debate estancado, favoreciendo el esquema actual. Sin embargo, son cada vez más las voces que aportan alternativas a la compleja reforma de la constitución. La acordada que el propio Superior Tribunal de Justicia dictó en 1994, conformado por otros miembros, es una de ellas. Dictamos en el año 94 una acordada, porque la experiencia ya nos había indicado la necesidad de que así debía ser, pero como teníamos que respetar la constitución de la provincia, más vale que no éramos una convención constituyente, sino un Superior Tribunal de Justicia, pero en ejercicio de nuestras atribuciones dictamos aquella acordada no implementando un concurso de oposición y antecedentes porque se nos podía cuestionar su constitucionalidad, en el sentido de que se podía alegar que la constitución de la provincia había deferido o puesto en manos del Superior Tribunal de Justicia una atribución exclusiva y excluyente de elaborar las terras sin necesidad de concurso. Pero decíamos que si la idoneidad es el presupuesto esencial para el mantenimiento en el cargo, obviamente esa idoneidad tiene que existir desde el principio, al inicio de la designación. Entonces, ¿quién nos iba a instruir a nosotros en orden a la idoneidad de las personas que iban a integrar las ternas que según la constitución actual del 86 en adelante debíamos formular? Entonces decíamos que era conveniente crear por lo menos un consejo asesor de 3 magistrados, 2 abogados con más de 10 años de antigüedad de la matrícula que tenía que postularlo al Colegio de Abogados y un magistrado que designaba el Superior Tribunal de Justicia vinculado al fuero de que se tratara. En otras palabras, hay un instrumento para resolver la situación, pero el máximo tribunal sigue mirando para otro lado. Mientras tanto, es la gente la que descree de uno de los poderes fundamentales del Estado.